Doctor Emmanuel Rodríguez, le agradecemos que atienda a la silla Rota y pues obviamente estamos muy interesados en que nos comparta cómo es que decide alzar la mano para participar en este proceso de designación de rector y qué lo motiva a buscar este cargo y sobre todo en este momento que estamos muy cerca también de elecciones y algunos ven algún riesgo de que haya politización porque el presidente ha hecho algunas declaraciones sobre la UNAM Cuéntanos en el caso suyo qué lo motiva y cómo ve esta coyuntura Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad de participar con ustedes en esta entrevista y de que su público pueda conocer algunos de los planteamientos y puntos de vista que tenemos sobre este proceso En realidad yo ingresé a la UNAM en el año 78 Desde mi época de estudiante he tenido una intensa participación en la vida universitaria Fui parte de una generación que estudiamos a la universidad como estudiantes y propusimos un proyecto de universidad que se pudiera construir a través de un congreso universitario una idea de cambio necesario de la institución en el año de 1990 como consecuencia de un movimiento estudiantil que fue para defender el carácter público y nacional de nuestra universidad Fue tan impactante para mí esa experiencia que yo que era estudiante de física me cambié a otra disciplina la sociología para poder abordar a la universidad a la educación superior en México y en el resto del mundo como un objeto de estudio para conocer muy bien lo que son las tendencias globales lo que son los procesos nacionales, la historia de la educación superior las fuerzas políticas que se mueven al interior los movimientos sociales que se desarrollan y que el estudio de la universidad siempre con la idea de que no se puede ser autocomplaciente de que es necesario superar una lógica de elogios permanentes vertidos en favor de la UNAM para poder atender los problemas que tiene esta universidad muchos de los cuales datan desde hace décadas y que hemos visto que se suceden personas en la rectoría sin atender esos problemas con una visión bastante conservadora de lo que es la universidad y lo que puede ser hacia adelante conservadora quiere decir simplemente en esta lógica que muchas de estas personas le llaman estabilidad que es dejar las cosas exactamente como están desde hace mucho tiempo y esta idea de que la universidad tenía que cambiar que teníamos desde que éramos estudiantes que se ha enriquecido con el conocimiento con la investigación me planteó como posibilidad en este momento de mi trayectoria académica la de participar en este proceso aún sabiendo que las condiciones de participación son difíciles porque el mecanismo el procedimiento de designación de rector es un procedimiento que recae finalmente en 15 personas en un cuerpo que como colectivo más allá de cada una de las personas que integran ese cuerpo ha sido un cuerpo muy conservador ha sido un cuerpo renuente al cambio ha sido un cuerpo que ha favorecido la inercia de la universidad nacional entonces creí que en este en esta oportunidad era importante participar para tratar de proponer un proyecto de cambio institucional que va pues muy a contrapelo o a contracorriente de lo que están planteando las otras personas que aspiran a la rectoría claro me llamó la atención de este tema de hay problemas desde hace décadas ¿cuál es su diagnóstico y sobre todo ¿cuáles son estos problemas desde hace décadas y qué va a pasar si no se resuelven? bueno a ver problemas desde hace décadas uno podría empezar diciendo que los problemas de violencia de género han estado en la universidad desde hace décadas aunque no se han puesto en el terreno de la discusión con la fuerza que tiene hoy hasta que las mujeres estudiantes en el 2019 hicieron patentes sus denuncias y hicieron las tomas de las escuelas y facultades a pesar de que había habido mujeres universitarias que habían planteado los problemas de desigualdad y de violencia desde la academia principalmente hacía mucho tiempo la universidad no se abocó ni asumió como propio el problema ni la necesidad de resolverlo pero hay otros a partir de los años 80 la universidad nacional sufrió un cambio muy trascendente que ocurrió en casi toda la educación superior en el mundo que fue una orientación muy poderosa hacia la investigación como la labor fundamental de la universidad entonces esta universidad cuya ley orgánica establece que tiene tres funciones sustantivas que son la docencia la investigación y la extensión universitaria se había volcado en términos de recursos financieros de recursos humanos la contratación en plazas la construcción de edificios a una universidad para la generación de conocimientos para la publicación de resultados de la investigación y que esto formó digamos a la universidad que hoy tenemos con mucho éxito el problema que se daba desde los años 80 es que esto se hizo en detrimento de la docencia va desde el nivel casi casi individual del personal académico en donde se valoran mucho más las actividades de investigación que las de docencia para las promociones en la carrera académica para la obtención de los incentivos económicos de los programas de estímulos de la universidad llamado PRIVE o para la participación en el sistema nacional de investigadores es la actividad en investigación la que se premia es el sector de los institutos el que recibe proporcionalmente los mayores beneficios económicos y que se muestran desde su infraestructura si uno va a los institutos de investigación y a los centros puede ver una universidad muy distinta a la que existe en los colegios de ciencias y humanidades en las preparatorias nacionales incluso en otras áreas de licenciatura como las facultades de estudios superiores de aquí en la ciudad de México ¿como varias universidades? de hecho se habla de que hay varias universidades la UNAM está construida en subsistemas el subsistema de la investigación parece ser ha sido prioritario el subsistema de docencia en escuelas y facultades luego está el subsistema del bachillerato y cada uno de estos subsistemas sobre todo el de docencia en escuelas y facultades y más aún el de bachillerato han sufrido un deterioro de las condiciones de trabajo de la infraestructura del desplazamiento forzado a las actividades de investigación ha tenido también un desplazamiento de una especie de devaluación de la actividad docente ¿no? que se desplaza del personal de carrera hacia personal académico de asignatura contratada las personas por horas con condiciones salariales y laborales precarias con incertidumbre en las contrataciones cada seis meses con discrecionalidad en el otorgamiento de cursos esto lo que se ha traducido es de alguna manera en una marginación del estudiantado entonces aunque la universidad sigue formando a miles de egresadas y egresados de las carreras miles de estudiantes que se mueven del bachillerato a las licenciaturas es claro que la atención y la importancia que se le ha dado a esas actividades ha sido menor y que eso se traduce en condiciones concretas de muchas veces de abandono de marginación que es necesario superar y reestablecer el equilibrio necesario y no digamos de la extensión universitaria que es un proyecto casi abandonado en los años desde los años 70 y que se ha circunscrito a la actividad de difusión cultural que la UNAM hace una actividad de difusión cultural impresionante muy rica muy importante para el país pero que no es la única actividad de extensión que puede y debe seguir realizando o expandir están esos problemas está el problema de las formas de gestión administración y gobierno de la universidad tenemos una universidad centralizada en su toma de decisiones todo se toma se decide aquí en CEU ¿eso cómo impacta? porque es un tema usted lo habrá escuchado hay gente que dice la junta de gobierno está bien porque hay muchos consejos comités yo lo he escuchado pero hay gente como usted que dice que habrá que democratizarlo más abrirlo más en el caso suyo ¿cómo ve que impacta que solo la junta de gobierno se encargue de muchas decisiones? o sea la junta de gobierno se encarga de unas cuantas decisiones que son muy centrales para la universidad que es la designación de la persona que ocupa la rectoría y las direcciones de escuelas facultades e institutos el nombramiento de directivos de centros recae en la persona del rector individualmente entonces todo está muy concentrado tenemos una universidad en donde hay 375 mil estudiantes donde hay 40 mil integrantes del personal académico estamos hablando de casi hay un sector de trabajadores que de alrededor de 30 mil personas entonces estamos hablando como de una pues una población de 450 mil personas en condiciones diferentes con responsabilidades diferentes que estamos al margen de decisiones tan importantes como esa pero hay que buscar no concentrar el tema solo en la junta de gobierno a ver por ejemplo el tema de tenemos una universidad con órganos colegiados que son muy pocos representativos y que tienen pocas atribuciones entonces las autoridades unipersonales las que están en la rectoría o en las direcciones de facultades o escuelas institutos son fundamentales deciden las cosas casi sin intervención de nadie entonces la representación a los órganos colegiados es mala se puede aumentar sus atribuciones se puede mejorar la representatividad puede haber mucha más transparencia en la toma de decisiones universitaria y luego hay un tema que es más incluso más administrativo que propiamente de toma de decisiones que es como la universidad sigue siendo un organismo tan centralizado cuando está todo lo que es ciudad universitaria pero hay planteles de la UNAM en toda la ciudad de México hay planteles de la UNAM en varios estados de la república hay institutos de investigación con sedes en distintas partes del país y todo sin embargo se decide y transcurre aquí y ahora claro por supuesto o sea que para resolver los problemas de mantenimiento de la facultad de estudios superiores acá plan haya que venir a negociar aquí con obras de la UNAM pues hay una serie de problemas muy complicados que se reflejan en temas de seguridad que se reflejan en temas de eficiencia administrativa que se reflejan en temas de disparidad total entre poblaciones o sea los recursos a los que tiene acceso un estudiante de derecho en la facultad en ciudad universitaria son muy diferentes a los que están disponibles en la FES Zacatlán o en la FES Aragón si hay disparidad si por supuesto yo le quiero preguntar también un tema que nos interesa uno usted con su participación porque por lo que me decía antes de que entrábamos ya a acabar ve un proceso que quizá lo ve como cargado ve el proceso cargado hacia un lado ve que su prueba de candidatura tenga muchos apoyos que le ofrecería a usted a la UNAM para ser rector bueno lo que estoy planteando y no es un proyecto personal es un proyecto colectivo que me toca encabezar es una propuesta de reforma universitaria una propuesta de cambios profundos una propuesta que parte de un diálogo muy bien de un de un diagnóstico muy bien desarrollado para identificar un conjunto de problemas siete que he enunciado y que están usted puede revisar por escrito pero ¿qué urge resolver digamos de la UNAM? que usted diría ¿y que no han resuelto incluso durante décadas estos retornos? lo que le decía el desequilibrio entre las funciones sustantivas hay que resolver la necesidad de poner a los estudiantes del centro hay que resolver la revaloración de la docencia universitaria hay que resolver los mecanismos de evaluación que garanticen que esto sea posible hay que resolver los problemas de desigualdad de género y de violencia que existe en los espacios universitarios en las aulas hay que resolver el problema de la reducción de la presencia nacional de la universidad en los debates del país sobre temas que le competen a la universidad como la orientación de la educación básica en México con una posibilidad mucho mayor de incidencia no a toro pasado hay que tener mayor presencia en la discusión sobre los derechos humanos y la violencia en México sobre cambios electorales sobre evaluación de políticas económicas hay que resolver el tema de las formas de gobierno hay que resolver el problema de las desigualdades internas las condiciones laborales precarias del personal de asignatura la burocratización excesiva de la universidad los recursos que consume este sector del funcionariado universitario que son muy elevados una especie de ¿el gastador de uno? pues mire yo creo que eso está bien en términos publicitarios pero creo que hay que entenderlo e investigarlo o sea es un segmento necesario de la universidad que es la gestión administrativa de la administración académica pero que se ha engrosado que ha crecido mucho que consume recursos y una parte de esa que se encuentra encumbrada en las esferas más altas es la que han llamado la casta dorada yo creo que es mejor explicar informar caracterizar para no utilizar el debate con calificativos y que produzca un sesgo una polarización innecesaria y hay otro gran tema que tenemos que resolver que es el tema de la seguridad universitaria la seguridad de las personas dentro de los campus cuando van a los campus universitarios la seguridad de las personas no sólo en términos de lo que puede ser el crimen la violencia directa sino la seguridad en términos de la salud la seguridad de la alimentación que hay en los campus de la universidad en fin toda una cantidad de problemas que habitualmente no están en la agenda de la discusión eso es lo que representa mi candidatura en contraposición a otras que fue parte de su pregunta con esto termino esto que básicamente plantean que la universidad está muy bien que requiere ajustes menores en algunas áreas y que cada quien elige un pedacito chiquito de eso pero que su proyecto fundamental es darle continuidad a lo que hoy existe mi propuesta es muy diferente y por eso hay el contraste que usted notaba un poco saliendo de la UNAM pero teniendo de la UNAM ¿ve riesgos de politización? ¿ve riesgos de siempre estar pendiente del presupuesto y coincide o discrepa de estas declaraciones el presidente que dice que la UNAM sea del hechizado pero de pronto también parece que ataca a toda la UNAM o estas iniciativas para que haya más democracia o eso es un asunto que solo le competen a los universitarios ¿cómo ve estos temas? Bueno son varios temas yo creo que la politización siempre es positiva o sea que las personas entiendan que hay posturas diferentes que estas posturas en toda en la sociedad en las instituciones en instituciones educativas como la UNAM hay que superar la idea que se tuvo al crear la ley orgánica del 45 de que la política había que erradicarla y reservarla para unos cuantos grupos el que la gente esté informada que tenga opiniones políticas que tenga posiciones sobre los distintos temas que le atañen el que en la universidad se discutan los temas políticos me parece fundamental ahora la universidad ha tenido un cuerpo directivo llamémosle así en la rectoría en las direcciones de la mayoría de escuelas facultades e institutos que ha sido muy conservador en muchas ocasiones de derecha abiertamente la UNAM tiene una historia en donde la derecha mexicana tuvo mucha presencia de aquí salió el partido de acción nacional de un ex rector de la UNAM que lo fundó Gómez Morín hay una presencia de puntos de vista de derecha en la UNAM históricamente esto no es algo nuevo y esta se ubica muy cerca de los espacios de decisión fundamentales de la universidad ahora la comunidad universitaria es diferente es muy diversa es muy plural yo diría que en general con una tendencia más a posturas progresistas a posturas de izquierda por la democracia por la igualdad social por los derechos humanos me parece que ese es ahí donde se ubica en términos muy genéricos la UNAM entonces que hay una disociación entre ese cuerpo directivo y lo que es la población universitaria en general pero si ve riesgos externos o no ve esta necesidad la verdad yo creo que ha habido una reacción un poco histérica a esto de que hay intentos de interferir y hay riesgos externos pues puede haber tantos riesgos como hubo hace 8 años en el nombramiento de rector o hace 16 el nombramiento de la fuente se dio en medio de la huelga universitaria en medio de un proceso electoral también y sin embargo ahora les ha entrado esta especie de necesidad de estar alertando este temor que conduce al pues a la inmovilización que conduce que está utilizado además en contra de las ideas de cambio que está utilizado para descalificar a personas que participan en el proceso acusándoles de ser cercanos al partido en el gobierno usted se ha sentido así un poco atacado no soy la única persona bueno si este y este nadie se nos ha preguntado a qué se dedicaban o qué posturas políticas tenían las los familiares las amistades de otros rectores me imagino que había una enorme pluralidad no no conozco suficiente al rector pero por el tipo de persona que es me parece que él puede tener amigos que sean cercanos a la 4T y amistades y personas que con las que mantiene relación que pueden estar más afines a las posturas de lo que hoy se llama el frente amplio como quieran decir pero en realidad nadie se lo pregunta ¿no? entonces resulta que y no digo que sea un caso de ustedes que tratan de utilizar eso como un mecanismo para descalificar es que eso es lo que le quería preguntar cuando alguien lo que me imagino que lo ha escuchado dice que y Manolo Rodica sería como un candidato de la 4T eso ¿qué les diría? ¿le afecta a usted? ¿es cierto? yo creo que que este tratan de que me afecte la verdad no sé que tanto afecte este yo pienso que la junta de gobierno puede ver la veracidad o no de eso pero contesto de manera muy contundente que no soy parte de Morena ni de la 4T y si lo fuera lo diría con toda tranquilidad he sido militante de un partido político en mi historia del PRD al que dejé en un momento dado ¿no? fui militante de otras organizaciones de izquierda en otras épocas de mi vida en este momento no creo que en todo caso eso es un derecho ciudadano creo que lo importante es valorar las propuestas como tales y no como una idea de que soy el vehículo o uno de los vehículos para que alguien más se apropie de la universidad que es una visión muy reduccionista por cierto de lo que es la institución y de lo que son los proyectos que que se quieren desarrollar aquí ¿no? Viene una nota de hace los días precisamente que pedía usted respecto al proceso ¿tene usted que haya quien meta mano o que alguien que tenga más poder y no me refiero de afuera sino de los dos pues tuviera injerencia para designar al próximo lector o a qué se refería con esto? Ah, que por ejemplo hemos ido de visita a colegios de ciencias y humanidades y se ejercieron presiones en contra de profesoras y profesores para que no fueran a los eventos eso fue hace cuatro meses en abril ¿no? ¿en la CCH? Fuimos a los cinco CCH y bueno hubo profesoras y profesores que nos dijeron que recibieron indicaciones de las autoridades del plantel para que no participaran en esos eventos sabemos que hay autoridades direcciones en distintas entidades académicas de la UNAM que promueven cartas en favor de tal o cual candidato sabemos el impacto que tiene que un directivo de la institución a la que perteneces cuando eres un profesor que a lo mejor no tiene todavía definitividad o una académica de recién ingreso en una institución y te llegan y te dicen mira aquí está esta carta ojalá la firmes pues que eso tiene un impacto ¿no? y son formas en donde tradicionalmente se ha utilizado el poder que tienen funcionarios para que bueno pues están las distintas grupos de poder de la UNAM ¿no? ¿les molesta su candidatura? sí por supuesto y tratan de favorecer otras ¿no? claro ¿cuáles serían estas que favorecen? pues yo creo que los médicos tratarán de favorecer a candidaturas afines a ese sector no digo solamente la del director de medicina el sector de investigación los directores y las directoras de institutos y centros de la investigación científica pues a lo mejor estarán favoreciendo las dos candidaturas que están ahí si es que estas se confirman este los grupos de abogados ahora están divididos pero habitualmente pues también promueven a su candidato ¿no? entonces este pero se utilizan muchas veces los cargos de poder para hacer la promoción yo no digo que sea malo que una persona que tiene un cargo directivo tenga una opinión en favor o en contra de quien distintas personas aspirantes a la rectoría lo que creo que es inadecuado es hacer uso de ese cargo para generar apoyos para hacer más difícil el que se otorguen los espacios necesarios para realizar actos eventos presentaciones etcétera ¿no? y ese por eso fue el llamado déjenme preguntarle algo usted es una figura que bueno seguramente pasará la historia de la UNAM por este movimiento del 87 ¿qué ha cambiado entre la UNAM de ese año y la de ahora? y ve usted que este tema de las cuotas aunque ya está ¿ya se alejó o todavía hay ese riesgo? no ya no hay ese riesgo porque en ese sentido el movimiento del 87 y el del 92 y el del 99 en contra de las colegiaturas y en defensa de la gratuidad de la educación superior quedaron triunfantes ya plasmado en el artículo tercero constitucional que señala que la educación superior pública tiene que ser gratuita ¿no? ahora no creo que vaya a haber intentos de elevar las cotas pero lo que también dejó abierto eso y para que usted vea como hay puntos de crítica al comportamiento de la fuerza mayoritaria en la legislatura y el propio gobierno federal para hacer posible la gratuidad de la educación superior y la obligatoriedad que se estableció a principios de 2019 en el artículo tercero hay un transitorio del artículo tercero que señala que el legislativo tenía que otorgar fondos para ir sustituyendo las colegiaturas y poder avanzar a la gratuidad y a ese fondo que establece el transitorio del artículo tercero no le han otorgado dinero en ninguna de los presupuestos aprobados por la cámara de diputados es un problema el presupuesto es un problema no es un problema solo de la UNAM es un problema para todas las universidades porque el estudiantado está en su derecho de exigir un derecho constitucional que es la gratuidad de la educación superior y las universidades están en una condición en donde si pierden no es el caso de la UNAM pero si pierden los ingresos que tienen por concepto de colegiaturas tendrían una debilidad presupuestal muy grande entonces eso es un compromiso que hizo el legislativo y que no se ha cumplido pero preguntarle también en términos de la matrícula usted lo ve como que es posible darle cabida a más jóvenes o no o somos muy grandes o sea la universidad es muy grande y puede crecer todavía un poco más ¿no? pero tiene límite claro ¿sí? este la solución de atender a toda la demanda de educación superior no es solamente responsabilidad de la UNAM la UNAM ha venido incrementando la matrícula estudiantil en el sector de licenciatura en bachillerato la ha mantenido constante e incluso se ha reducido un poquito pero es necesario crearnos más instituciones universitarias del tipo que quiere que están demandando las y los jóvenes instituciones en las que hay docencia de alto nivel donde hay este investigación donde se genera conocimiento donde se hace extensión universitaria y hasta este momento no se ha abordado el problema desde ese ángulo ¿no? este los gobiernos del neoliberalismo como le llaman ahora así es una forma muy fácil de caracterizar este a los que se llama de neoliberalismo apostaron solo por instituciones de carácter tecnológico los institutos tecnológicos las universidades tecnológicas las universidades politécnicas este y no son el tipo de instituciones que la mayoría de las y los jóvenes reclama este hasta que se creó la autónoma de la ciudad de México no se había creado una universidad en cerca de 30 años pública este ahora en la ciudad de México se ha creado el instituto rosario castellanos que es otra institución de educación superior pero se requieren más universidades y se requiere apoyo a las universidades para ampliar la matrícula lo estamos haciendo con recursos este rascando los recursos de todos lados y eso no puede ser claro le preguntó esto cómo ha cambiado la universidad entre 87 y ahora incluso la ve mejor o bueno nos señaló una serie de problemas pero la ve diferente qué le gusta qué no le gusta no claro que es diferente primero es más grande y es mucho más compleja ya de por sí era compleja en a mediados de los años 80 este hoy lo es todavía más con el tipo de entidades que tiene porque se ha extendido a otros lugares de la república este porque ha abierto nuevas carreras creo que la universidad es mejor que la que teníamos en 1985 este creo que en parte es mejor por lo que hicimos en 85 porque la mantuvimos gratuita por ejemplo este porque se impulsaron y se abrieron algunos espacios de coordinación intermedia como los consejos académicos de área este y decir que la universidad ha mejorado y y que es una gran universidad no es no es una contradicción con decir pero también tiene muchos problemas y de alguna manera esto lo que nos lleva a pensar es que tenemos una institución con un potencial brutal que no se está pudiendo desarrollar en toda su extensión por los problemas que todavía tenemos ¿no? finalmente cuéntenos que muchos de los que estudiaron en el histórico SEO ahora están en puestos de gobierno ¿eso lo ve también como un triunfo? ¿usted sigue en contacto por ejemplo con Martín con Claudia con algunos de estos líderes? no yo hace tiempo hace mucho tiempo que no tengo contacto con ellos y con ella ¿no? este tengo mucha estimación y cariño por Claudia somos amigos somos compañeras compañeros de lucha de mucho tiempo ¿no? este seguramente tenemos puntos en los que coincidimos y puntos en los que tenemos muchas diferencias pero estamos en ámbitos diferentes de la vida ¿no? eh dedicaron Claudia eh es una universitaria ¿no? este ha temporalmente ha se ha orientado más a las actividades eh de la vida pública de las responsabilidades del de gobierno y políticas y de gobierno eh yo me he mantenido en la universidad este y eso nos coloca en condiciones distintas ¿no? este y creo que eh los cariños están ahí eh pero eso no implica como decía antes subordinaciones ni este ni la idea de que se forme parte de un proyecto de un asalto o a la universidad ni mucho menos ¿no? 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 ¿no?